Hagamos algo Superficial y vulgar Algo tonto Que hayamos hecho ya Llevamos meses Sin poderlo hacer Va siendo hora De intentarlo otra vez Dices que vas a sorprenderme Yo te digo que no No me importa lo que tú te intentes Yo ya lo hice mejor Hagamos algo Superficial y vulgar Algo tonto Que hayamos hecho ya Cada día Me cuesta un poco más Acostumbrarme A tanta vulgaridad Así que hagamos Algo muy muy vulgar Algo tonto Que hayamos hecho ya Es muy fácil Pero hay que respetar Los diez mandatos De la ley de Caifás ¡Suscríbete! 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 Así que hagamos Algo muy muy vulgar Algo tonto Que hayamos hecho ya Hagamos algo Superficial y vulgar Algo tonto Que hayamos hecho ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!